Muy bien, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Si me están escuchando? Iniciamos 10 de la noche, un minuto. 10 de la noche, un minuto, señoras y señores, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al streaming del día de hoy. Bienvenidos, mi nombre es Julián Mauricio Pérez, más conocido como El Profeta Loco. Y bueno, quiero aprovechar estos 5 o 7 minutos para saludarlos a todos ustedes, a ver a qué se dedican, cómo están. Vamos a dar un momento para que empiece a llegar la gente, para que la difusión del streaming empiece a llegar a más personas y podamos hablar bien. ¿Listo? Así que vamos a ver quién es el primero, la primera que se conecta. Hoy vamos a hablar sobre streaming, cómo hacer un buen streaming, un streaming decente. Bueno, se acaba de conectar Nicolás. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Me estás viendo bien? ¿Me escuchas bien? ¿Cómo vas? Regálame una manito, un corazoncito, por favor, para saber si me estás viendo bien y me copias y que este streaming salga bien. Regálame tu feedback, porfa. Bueno, muy bien. Jovanita, Jovanita, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Desde dónde te unes a este streaming? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntame un poco más de ti. Bien Nico, ¿me escuchas bien? Jovanita, ¿me escuchas bien también? Regáleme en corazoncitos, por favor, pero no uno, no más. Regáleme en varios, varios, para poder llegar a más personas. Acaba de entrar la estación deportiva radio. Un abrazo para Alvarito, Alejo, Fercho, ¿quién será? ¿Quién será? Quiero contarles que la estación deportiva radio es el programa de deportes donde hablamos de los equipos de aquí, de Cali, Colombia y del Valle del Cauca que tenemos por la www.laestacondelcielo.com. Acaba de entrar Robinson a la sala, señor. Bienvenido, Robin. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va? Hoy vi que tomaste una foto muy bacana, ¿no? Están muy bacanas esas fotos. Un abrazo para todos ustedes, señoras y señores. Regáleme, por favor, interacciones allí para que podamos llegar a más personas. Andreita, Andrea RZ86, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Cuéntame a qué se dedican. ¿Qué hacen? ¿De dónde me están viendo? Si me escuchan bien, si no me escuchan bien, si me están viendo bien. ¿Qué hoy, Dieguito? Dieguito Artunduaga, ¿cómo vamos, hermano? Lo he llamado y no hemos podido comunicar. Tengo una empresa de eventos aquí en Cali. Ah, bueno, Joanita. Estamos súper, súper conectados en contacto para cualquier cosa. Fercho Fernández. Ah, bueno, Fercho. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vio el partido del Cali hoy? Michel Cucalón. Mire, se acaba de unir Michel Cucalón también a la sala. Hoy vamos a hablar en estos 30 minutos, en estos 65 minutos, vamos a hablar de streaming. Vamos a hacer rápidamente las bases, vamos a compartir las bases sobre hacer un buen streaming. Les voy a explicar, les voy a contar. Quiero compartirles a los que se unen por primera vez a este salón, a esta sala de streaming. Quiero decirles que gracias por estar aquí. Andreita, ¿estudiaste conmigo? Uy, Andrea. A ver, a ver, a ver, a ver. Andrea, dime tu apellido para acordarme, porfa. Joanita. Joanita es comunicadora. Muy bien, súper. Bueno, yo también soy comunicador social. Acaba de entrar Jorge Mateus, Luis Melies. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Luis Melies creo que es el director de cine del Festival de Neiva. Si no estoy mal, me confirma. Un festival que tenemos en Colombia. Maravilloso, poderoso, genial. Ese festival. Si no me falla la memoria. Marina Valencia, un abrazo. Mira, Marina, hoy entró un artista a la sala. Marina, vamos a visitar el perfil de Marina Valencia. Mañana nos vamos a ver, ¿no? Bueno, tenemos una cita temprano. Allá vamos a estar contigo. Posiblemente hagamos el streaming desde allá. Farid Duque, ¿cómo vamos? ¿Cómo ves Amecha? ¿Cómo ves Camello? Dice la estación del Cali, se me dedico al mercado de medios masivos y adicionales. Él es Fernando. Soy Antongé. ¿Cómo vamos, Soy Antongé? ¿Cómo va la vuelta, mano? Regáleme ahí un me gusta. Quiero que vayan y visiten y sigan a Soy Antongé. Soy Antongé porque él es influenciador. Está haciendo unos videos con unas historias que conectan rapidísimo. Cotidianidad. Está haciendo skates muy graciosos, divertidos para sacarnos un poco de la rutina del trabajo y de las redes sociales. Muy bien. Dice Ferchito, Deportivo Cali lo observé mucho mejor hoy en su defensa. Lo extraño es que lo hice jugando con la cantera, es decir, con jugadores jóvenes. ¿Te acuerdas que yo siempre he dicho en los programas que la mayor fortaleza del Cali es su cantera? Yo lo he dicho. Está haciendo calorcito en Cali, ¿no? ¿Quiénes están en Cali? A ver, regáleme ahí corazones los que están aquí en Cali porque ya empecé a sudar y bueno, está calentando. Está haciendo como bochorno. Bueno, muy bien. Un abrazo papá para todos ustedes. Son las 10 de la noche, 6 minutos. Vamos a darle un minutico más de interacción. Les voy contando. Yo hace 8 días inicié con esta serie de videos donde estamos hablando de comunicación, de marketing y estamos hablando de estrategia digital para el emprendedor, para el empresario, para el empleado, para el actor, el artista, para las personas que todavía tienen su idea de negocio y la están desarrollando y quieren sacarla adelante. Y me estoy dando la tarea de compartirles durante 21 días vamos a hacer este streaming. Hoy les voy a contar cómo va a ser la dinámica. 21 días voy a hacer este streaming a diario. O sea, mañana va a haber otro. Pasado mañana va a haber otro porque les estoy mostrando un panorama quizás que algunos ya conocen pero que tenía muchas lagunas y lo que estamos haciendo es para compartir valor, agregar valor a todos ustedes para que crezcan en sus redes sociales, para que hagamos un networking, para que nos sigamos todos, todos los que estamos aquí en este stream, nos sigamos y aprendamos desarrollo personal, aprendamos técnicas de comunicación, comunicación persuasiva, comunicación de alto impacto, mercadeo, marketing digital, estrategias digitales para hacer crecer nuestros negocios y nuestros emprendimientos. Y si no tenemos negocio y no tenemos emprendimiento, entonces crezcamos como marca personal. La marca personal es muy poderosa para nosotros poder triunfar como empleado, como entrenadores, como asesores, como consultores, como cualquier persona que quiere salir adelante y que quiere crecer, que no se quiere quedar en el lugar donde está, sino que quiere ir de un punto A y llegar a un punto B. ¿Me están copiando? ¿Les gusta lo que les estoy diciendo? Regálenme la interacción, por favor, interactuemos para que este streaming, les voy a decir qué pasa cuando yo les digo corazones y cuando hacemos eso, les voy a decir qué sucede dentro del sistema de Instagram. Entonces, colaboren con eso, voy a tomarme un sorbito de agua para arrancar, irnos de lleno y derecho. Vamos a hablar de streaming, cómo hacer un buen streaming, cómo grabar videos con smartphone, con un celular, que nos queden bien, que nos queden decente con lo que tenemos. ¿Listo? ¿Me copian? ¿Les gusta o no les gusta? A ver, regálenme ahí, respóndame. Bueno, muy bien, nos fuimos. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar por el principio, ¿sí? Vamos a arrancar diciendo que es un streaming. Un streaming básicamente es una transmisión de video por internet. Eso es un streaming, donde lo que nos interesa a nosotros como productor de contenido es llegar a una comunidad, ¿sí? Las ventajas de hacer streaming es de que ganamos visibilidad. Eso quiere decir que tenemos más lectores, más seguidores, generamos más engagement. Engagement es que enganchamos con las personas, que generamos realmente una visibilidad. Si tienes un negocio, por ejemplo, Joanita me dice que, Joanita creo que me acaba a decir que es comunicador y que tiene una empresa de eventos. Si tú empiezas a humanizar tu marca, no solamente desde como producto o servicio ofrece, sino si empiezas a humanizar tu marca, vas a generar un tráfico más a tu página web, vas a generar una lista de suscriptores, vas a poder enganchar. Y el enganche dentro de las redes sociales es muy importante. Por eso es que las personas como Soy Anton G, que me está viendo en este momento, triunfan, porque enganchan un mensaje cotidiano con el cerebro de una persona y pues inmediatamente se produce. Y eso se produce a través del video. Una de las formas del video es lo que estamos haciendo hoy aquí, que es el live streaming. ¿Me están escuchando bien? Un saludo para Nora Isabel Persi, que acaba de ser mamá. Un saludo para ti. Recuerdo que también estudié contigo. Un abrazo bien grande para ti. Déjame un corazón ahí, por favor, si me estás copiando bien. ¿Qué hacen los streaming? Cacta más suscriptores, genera más confianza, porque cuando humanizamos la marca, las personas empiezan a ver de que somos reales, de que no estamos cogiendo una foto de Facebook o de Google y la estamos posteando dentro de nuestras redes sociales, sino que estamos dando la cara y somos más reales, tenemos más cercanía. Miren que aquí me estoy conectando con personas que estudié hace 15, 10 años atrás, con amigos que no veo desde hace mucho tiempo, como Robinson, que está en Chile. Y eso es lo que hace generar más confianza. Entonces el streaming nos permite para eso. ¿Qué realmente hace un streaming? Hace que la gente obtenga más valor dentro de su red social. El tiempo realmente y la frecuencia define muy bien lo que un streaming puede llegar a ser. El impacto que un streaming puede llegar a tener es en la frecuencia y el tiempo de que se mantenga en el aire. Antes no podíamos hacer esto. Yo estoy haciendo streaming desde el año 2009 y antes eran conexiones súper lentas. Hoy, gracias a la banda ancha y al 4G, pues podemos tener un poco de conexiones más robustas y por eso esta conexión está estable en este momento. Así que esas son las ventajas y lo que genera el tema del streaming. Hasta ahí me copian. Estamos claros que es un streaming. Antes uno hacía streaming con plataformas como Livestream, como Ustream, como Justine TV. Generaba uno su mismo código. Lo podía embeder, es decir, copiar ese código y pegarlo en una página, en un blog. En ese entonces las redes sociales apenas estaban saliendo y realmente era una magia total. Yo llegué a transmitir congresos de cultura, de música, conciertos a través del live streaming. Cuando realmente hablar de streaming era una utopía porque aquí no teníamos velocidad de eso. Recuerdo tanto que navegamos a dos megas, a una mega. Entonces era básicamente muy tedioso. Pero aún así lo hacíamos. Hay videos colgados del 2009 en mi canal de YouTube donde hacíamos transmisiones y nos arriesgamos a hacer transmisiones con guitarra, con mezcla. Yo mezclaba música electrónica en ese entonces y hacíamos transmisiones y nos conectamos con gente de Bélgica, de Holanda, de Italia, de China, de Japón. Porque eso es lo que hace esto. Un abrazo para todos los que están llegando. Yulman. Yulman es un locutor, una voz comercial. Ustedes lo tienen que seguir a Yulman porque Yulman, mejor dicho, tienen que escucharles a Vocesota. Joanita, si usted necesita presentadores, le presento a Yulman. Hagan ahí networking y conéctesen porque pueden llegar a ser una alianza allí estratégica. Lo mismo, un saludo para Robinson, para Nora, para Farid, para Zoyan Donge, para Ferchito. Fercho es un duro en mercadeo, es un comercial. Los invito a que lo sigan. Fercho Fernández, se llama él. El enganche, perdón, qué pena. El enganche, lo que hace es que el enganche de un streaming lo que hace es que el mensaje quede poderosamente 10 veces más. Eso lo han dicho los que estudian la cibercultura. Esto que estamos teniendo en este momento es una cibercultura. Entonces, eso es lo que hace. Y nos genera mayor conversión. ¿Qué es conversión? Ya lo dijimos ayer. Puede ser visibilidad, puede ser suscriptores, puede ser confianza, puede ser valor, puede ser una venta, pueden ser contenidos, pueden ser contratos. En mi caso, por ejemplo, esto se ve representado en contratos, en que personas me llamen y me digan, yo quiero que me des una asesoría, quiero que me enseñes, quiero que me des una consultoría, quiero un video, quiero una voz comercial, quiero un doblaje. Hoy solamente cerré por Twitter una negociación de doblaje. Así que, gracias a este streaming nos podemos conectar un poquito más. ¿Entendió hasta ahí, no? Entendió hasta ahí. Les voy a hablar de las plataformas en este momento más comunes para hacer streaming. La número uno, en este momento, obviamente es Facebook Live e Instagram Live. Los dos son de la misma compañía. En este momento, la posibilidad de hacer más video a través del Facebook lo van a empezar a premiar, por lo que hablamos al inicio de estos videos, que fue que el algoritmo de Facebook cambió. Entonces, eso hace y permite de que el video coja más fuerza. Y tenemos que empezar a coger más fuerza. Las personas que trabajamos por Facebook y generamos contenido en video, hay que seguirlo haciendo y empezar a aumentar su frecuencia, porque nos van a premiar por eso, para que más lleguemos a más personas, tengamos más visibilidad. Y pues, igual, hay que pagar, hay que hacer una inversión en publicidad. Pero el alcance orgánico que podemos lograr con un video en streaming por Facebook, pues es grandísimo. ¿Me copian? Denme ahí like. Voy a tomar un poquito de agua. Ya empecé a sudar. Muy bien. Una de las ventajas, por supuesto, que tiene Live, que Facebook Live, es de que uno puede usar software. Software para poder transmitir con marca, con logos. Nosotros tenemos un programa de radio y quiero hablarle, le quiero hablar a Fercho, que Fercho aquí no me deja mentir. Tenemos un programa todos los martes o los miércoles, dependiendo del día de los partidos aquí en Cali, donde transmitimos con un programa que se llama OBS. Conectamos unas cámaras y hacemos una transmisión, conectamos el sonido de la emisora y ponemos logos, ponemos marcas, ponemos patrocinadores, ponemos resultados, nos ven y podemos hacer como una mezcla de video, con imagen, con flyers, con música, con logos. Perdón. Entonces eso se llama OBS. Es gratuito. Lo voy a escribir aquí para que lo busquen. Lo pueden descargar y con ese programa ustedes lo pueden instalar en su computadora. Y inmediatamente van a poder tener una calidad de emisión en directo a través de Facebook Live. ¿Sí? OBS. Salgamos de Facebook Live. La segunda que a mi parecer genera muchísima más interacción también es la misma plataforma de YouTube. YouTube Live también nos permite a nosotros hacer lo que es esto. Y YouTube, el uso de Facebook Live, digamos que se presta mucho para hacer cualquier tipo de contenido, pero en el caso de YouTube se presta más para unos formatos conocidos como webinars, que son salones especializados para uno poder interactuar y chatear por el mismo tiempo, por la facilidad que presta Gmail y la plataforma de Google en eso, para generar la emisión de conciertos y de videos en vivo. Por YouTube Live se han lanzado millones de artistas con sus canciones, han hecho lanzamientos, películas y digamos que es una plataforma mucho más robusta que funciona mucho mejor en cuanto a ese tipo de contenido. Formato webinar, formato de concierto en vivo o transmisión en vivo. Y funciona muy bien para lo que es las aulas de clase, la educación online, para que las personas puedan subir tutoriales y hacerlos en vivo. Una cosa es que encontremos el material ya grabado, otra cosa es que esos tutoriales y esos salones donde se graban las pantallas de los computadores, pues obviamente lo pueden hacer en vivo y es más delicioso tener esa interacción. ¿Me están copiando? Mire, es tan interesante eso que ahí ustedes me van a dar manito arriba, me van a colocar el corazoncito, me van a dar interacción para que este streaming pueda llegar a más personas. Ya vamos a entrar a esa parte técnica, algorítmica. Yo no soy ingeniero, pero he estudiado y como trabajo con marcas, con radio, con cine, con video y con televisión, nos toca usar estos medios alternativos. Un abrazo para Alejandro Fábrega, sonido que si no estoy mal, hace sonido directo para cine. Alejo, si me estás escuchando, te conozco, te referencio porque he trabajado en algunas películas desde la parte de producción y tu nombre ha sonado. Así que si no estoy mal y si eres tú, regálame allí un ok. Te felicito, vamos a visitarlo ya, su perfil, porque es un teso. Las personas que estén aquí, que estén interesadas en contratar un sonido directo y un ingeniero de sonido, pues pueden ir donde Alejandro Fábregas, que es uno de los mejores de Colombia y de Latinoamérica y del mundo. Y es, creo que de aquí de Cali, Alejo, sos de aquí de Cali o de Bogotá. Muy bien, entró Mauricio Foto. Un abrazo, Mauro, ¿cómo vas con esas fotos? ¿Cuántas fotos tomaste hoy? Lorenita, Lorena1386, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿De dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya comiste? ¿Estás relajadita? ¿Estás en Cali? ¿Estás teniendo el mismo calor que yo siento? ¿O estás más fresquita? Bueno, muy bien. Entonces ya hablamos de Facebook Live, ya hablamos de YouTube Live. Vamos a hablar de Perisco. Perisco es también una plataforma de streaming que nos permite a nosotros tener una inmediatez. La plataforma del streaming de Perisco nos permite interactuar inmediatamente con la comunidad de tuiteros en el mundo. Entonces, por Perisco se han transmitido las avalanchas, por Perisco se han transmitido temblores, terremotos. Es una plataforma que funciona muy bien dentro del video en vivo para hacer ese tipo de transmisiones. Los periodistas, por ejemplo, utilizan Perisco para cubrir los huracanes. Entonces, hoy estamos hablando de streaming y estamos ya hablando de esas plataformas que lo usen. Perisco va muy ligado con la plataforma de Twitter, como le quieran decir ustedes. YouTube Live, ya hablamos, va muy ligada con la plataforma de Google. Y Facebook Live, por supuesto, ya les conté qué se puede hacer. Y Instagram, hoy Instagram Live es una de las plataformas también que estamos haciendo en este momento, este streaming, por Instagram. Ahora, ¿yo por qué lo estoy haciendo por Instagram? Porque ven que cada plataforma tiene como su enfoque. Las mencionamos y dijimos unas características. Instagram también tiene su enfoque y es muy buena para generar un engagement, para generar enganche que nos conecte y nos acerque más. Podemos tener ese feedback que estamos teniendo en este momento, como cuando ustedes me colocan una manito allí, como cuando ustedes me dan corazoncitos allí. Y este Instagram lo tenemos que empezar a usar mucho. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Facebook cambió. Es la misma compañía, pero este Instagram nos está permitiendo llegar a más personas y engancharnos. ¿Por qué tiene experiencia de usuario? O sea, lo podemos ver desde un celular. Muchas veces sí, podemos ver también una transmisión desde un celular, desde Facebook o de YouTube, pero el Instagram nos conectamos e inmediatamente genera en el inconsciente del seguidor un poder impresionante. Y eso es lo que hace el algoritmo de Instagram. Tengo aquí una estadística, no sé si ya se las dije. ¿La estadística cuál es? La estadística es de que las personas que se enganchan a través de una transmisión o de una streaming, pues generan 10% más o 10 veces más una empatía con su comunidad o con su público. Así que esta es la gran diferencia de las cuatro plataformas y lo que estamos hablando en este momento es básicamente el poder de Instagram para poder conectar. Muchas personas van a poder ver esto y van a tener la posibilidad de tenerlo por 24 horas. Yo igual lo voy a subir a YouTube, yo estoy subiendo todos los videos a YouTube para que ustedes sepan. Angélica, un abrazo para ti. Julio Is también, un abrazo. Mauro, yo voy a subir todo esto a YouTube para que también lo puedan ver y lo puedan visitar. Ahora, hoy es nuestro octavo día de Facebook, perdón, de Instagram Live, de estar en directo y estamos ya hablando de cómo hacer streaming. Entonces ya les conté de las plataformas, las características, qué es el streaming. Ahora entremos en contenido. ¿Listo? Entremos en contenido. Tipos de contenido que más funcionan. ¿Cuáles son los tipos de contenido que más funcionan para nosotros poder estar en un streaming? A ver, básicamente, el número uno, ¿cómo lo haces? ¿Sí? ¿Cómo haces tú tu profesión? ¿Cómo pintas tu cuadro? ¿Qué técnicas utilizas? ¿Qué pinceles utilizas? En este caso, por ejemplo, estamos abriendo cómo se hace un streaming. Ese contenido funciona muy bien. Si tú eres fotógrafo, Mauro, por supuesto que lo eres. Entonces puedes empezar a hacer streaming o en directos donde tú le cuentes a tu comunidad cómo es una sección tuya. Que empieces a decirle a las personas el cómo es la experiencia de ser profesor, cómo es la experiencia pronto de ser ingeniero, informático. A las personas que obviamente quieran y que deseen conectar con otras personas, ¿no? Que se quieran relacionar. Hay personas que son súper tímidas. Yo, por ejemplo, soy tímido a pesar de estar hablándoles a todos ustedes. Pero digamos que ese contenido funciona muy bien. Así que si tú eres marca y si tú eres empresa o si tú estás emprendiendo y quieres empezar a empoderar el tema del video por streaming, te recomiendo que uno de los contenidos que puedas utilizar es cómo haces lo que tú haces. Los contenidos que muestran no solo son lo que haces, sino cómo lo haces. A mí me han preguntado, uy, mira, yo no soy de subir muchas cosas de lo que hago, pero me va a tocar y lo voy a empezar a hacer más, más seguido por lo que representa para mi trabajo y el ser yo como emprendedor y como profesional de comunicación y marketing. Y no estoy acostumbrado, pero me va a tocar y nos va a tocar a todos en algún momento porque finalmente estamos haciendo lo que estamos haciendo es porque estamos formando y fortaleciendo una marca personal, una reputación, algo que nos está dando a nosotros la posibilidad de vivir, de conectarnos, de pasarla bien, de desconectarnos un poco del sistema, entrar en otro sistema, generar otras conexiones, hacer networking y por supuesto alcanzar a tener y a poder hacer de que el video nos dé a nosotros una posibilidad de visibilidad. Sí, o sea, no todos vamos a salir en un noticiero, en una novela, en un reality, pero aquí estamos teniendo, como dijo alguien famoso, creo que es Andy Warhol, si alguien me rectifica, todos tienen derecho a sus 15 segundos de fama. ¿Me están escuchando? ¿Están allí? Señoras y señores, ya empezamos a hablar del contenido, ya hablamos de la parte técnica, de las plataformas, perdón, vamos a, estamos hablando de los contenidos, uno de los que más funciona es ¿Cómo lo haces? El segundo es un contenido especializado en tu campo, empieza a hablar de tu contenido especializado en tu campo, en este streaming ustedes me van a ver a mí hablando de comunicación, de video, de cine, de televisión, de radio, ustedes me van a ver hablando de marketing digital, a eso me dedico, soy especializado en esos temas, no sé, no les voy a hablar a ustedes de economía porque no conozco economía, no les voy a hablar a ustedes de criptomonedas porque no conozco las criptomonedas, no les voy a hablar a ustedes de multiniveles porque no hago networking, networking marketing, no les voy a hablar a ustedes de, a ver, de filosofía chira porque no, no, sí, o sea, lo que les quiero dar a entender es de que cuando hagas un streaming, habla básicamente de algo que, de quien que tú seas especialista. Juliana, Juliana RS, Milagro de Verte y Saludarte, un abrazo para ti Juliana, a ver Juli, creo que nos conocimos en la Javeriana, a ver, un abrazo para ti, confírmame, recuérdame, aquí veo la bolita muy chiquita, la foto, quiero decir, pero bueno, el live también se acaba de conectar, un abrazo para todos ustedes, ¿qué hacen? Cuénteme, ¿a qué se dedican? Si ustedes me dicen qué hacen y a qué se dedican, yo puedo enfocar mucho más mis palabras y mi comunicación para que este streaming lo enfoquemos en lo que a ustedes les pueda servir más. Mi intención con esto es agregar y aportar valor para que usted, su marca, para que usted mismo, para que su empresa, empresa, emprendimiento puedan crecer. ¿Listo? Entonces, primero, ¿cómo lo hace? Segundo, contenido especializado. Vamos a tener que hablar de contenido especializado. Tercero, preguntas. Ese contenido funciona muy bien. Preguntas y respuestas. Ya les dije a los que se acaban de conectar que este es mi octavo día de streaming continuo, vamos a hacerlo por 21 días y a los 21 días, pues vamos, les voy a lanzar otra propuesta de video por internet. Pero, vamos a hacer unas preguntas y respuestas, vamos a prepararlo. Mientras yo, de pronto, digamos, llego al día 12 o al día 13 o al día 14, vamos a ir preparando. La prima de Edwin Tobar, te ayuda a unir a tu gente de acá. ¡Oh! Ya, ya me acordé. Un abrazo para ti, Juliana. Por supuesto. Oh, claro, ya me acordé. Ya sé quién eres. Un abrazo para ti. ¿Qué haces? Mira, aquí Angélica me dice que es ejecutiva de cuenta de dos compañías multinacionales. Bueno, fabuloso, fabuloso porque como ejecutivas, como empleadas, como personas que se proyectan en un nivel comercial, asumo que estás en el campo del marketing y en el campo de manejar contratos, licitaciones y todo ese tipo de rollo. Este tipo de mensajes te van a poder ayudar a abrir un poco más el pensamiento y a generar esas ideas para saber mejor venderlas, las propuestas. Yo trabajé con DDB Worldwide. Trabajé con Go Together. Estuve en Medellín trabajando con grandes empresas de la activación de marca. Y realmente, pues básicamente, nuestro enfoque era el video y la producción audiovisual. La producción de conciertos, eventos, cine, video, televisión, comerciales. Y en ese entonces no existía esto, pero hoy en día la posibilidad que nos brinda el Internet es generar un conocimiento más amplio y más global para que no nos vengan a meternos los dedos a la boca que hay mucho charlatán y hay mucho vendedor de humo que sabe cualquier cosita y ya le quiere venir a uno a meter cuentos. Yo creo que como ejecutiva cuenta, fabuloso. Si puedes empezar a aplicar dentro de tu estrategia de venta, de relacionamiento, algunas de las cosas que estamos haciendo aquí. Yo voy muy rápido porque solamente tenemos 40 minutos, 45 minutos. Igual esto va a quedar grabado. Juli, asesora de la gobernación de Cundinamarca. No, mejor dicho, mira, asesoras campañas políticas. Súper, 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 porque uno de los streamings que pienso hacer es comentarles marketing político. Yo he trabajado en cuatro campañas políticas haciendo el tema de redes sociales, de estrategias digitales, de CRM con email marketing. Así que estén pendientes de ese streaming porque lo vamos a tener aquí. Te felicito, Juli. Excelente. Hay que empezar a hacer gobierno abierto. Gobierno abierto como lo está haciendo Camilo Romero Nariño, el gobernador de Nariño. Entren a ver el modelo que tiene el montado alrededor de las ciudades conectadas y dentro de esas ciudades conectadas avinen cuál es el componente más fuerte. Lo que estamos haciendo aquí, video en vivo. Se está conectando en vivo con la comunidad, con las problemáticas, con todo lo que él maneja. Así que, bueno, tú lo debes de saber mejor que yo. Cuarto. Transmisión de eventos especiales. Funciona muy bien. Funciona muy bien las transmisiones especiales. Esos son los cuatro contenidos que más generan engagement, generan impacto, generan una cosa positiva. Esas cuatro cosas, si las empezamos a hacer, si empezamos a hacerlas a diario frecuentemente, van a lograr que nuestra marca personal tenga una mayor visibilidad, que se nos abran más puertas y más oportunidades, y no nos cuesta nada. Solamente tener un tema, saber mostrar lo que sabemos hacer, tener un tema especializado y, por supuesto, compartirlo. Estamos en el momento de compartir. Lo que no se comparte o conocimiento que no se comparte pierde su valor. ¿Están conmigo? Si están conmigo, regálenme corazones, por favor, para seguir y avanzar al otro tema que tenemos aquí, en este punto. Perdón. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar en lo técnico. Vamos a entrar en lo técnico. Regálenme las interacciones para saber si están conmigo. No sean malditos. Varios, 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 varios que esto no lo cobran. Un abrazo para todos ustedes y gracias. Muy bien. Muy bien. Para pasar al siguiente punto, les voy a mostrar qué pasa si yo hago esto. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Cómo me ven ahí? ¿Me ven bien? ¿Me ven borroso? ¿Me ven nublado? ¿Cómo me ven allí? ¿Ah? Escríbanme allí. ¿Cómo me están viendo allí? ¿Me ven mejor o me ven más oscuro? A ver. Mírenme ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Vamos a entrar a hablar de lo técnico. Cuando vamos a hacer un streaming, realmente necesitamos tener conciencia de que tenemos que brindar con lo que tenemos. No tenemos la superprofección. Ya les voy a mostrar cómo lo estoy haciendo. Pero por lo menos podemos asegurar y tenemos que llegar al punto de asegurar de que nos están viendo bien. Entonces, lo primero es la iluminación. ¿Sí? Una lamparita de esta, miren. Una lamparita de esta nos ilumina un poquito más. ¿Cierto? Esta la compré como en 5 dólares. Entonces, una lamparita de estas la ubicas para que nos pueda iluminar bien. Esa es la recomendación primaria. Que tú sepas que el lugar donde vas a emitir vas a tener una lucecita de estas, mira. Una lucecita de estas ilumina bien, adorna y rellena por allí cositas. Así que les recomiendo que cuando vayamos a hacer streaming, tengamos una muy buena iluminación. Por lo menos que nos vean, ¿no? Porque yo he visto streaming donde no nos ven y no... Si vamos a hablar de que no nos ven, pues no quiero hablar si no nos escuchan. Entonces, vamos a tenerlo presente. Y, mire que ahí ya me ven mejor. ¿Sí o no? Ahí me están viendo mejor. Un saludo para todos los que están entrando. Carolina Filigrana, un abrazo para ti. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vuelta? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, muy bien. Entonces, el primer consejo que les doy desde lo técnico es iluminación. ¿Sí? Una lamparita. Iluminen un poquitico para que no se vea tan pixelado. Para que, como los celulares tienen los sensores, digamos, muy abiertos. Y no es una cámara, sino que generan una experiencia y una conexión audiovisual. Ellos necesitan iluminación para generar una mejor calidad. Entonces, si la persona que está del lado de allá, que nos está viendo, tiene una conexión baja. Y si tú tienes una mala iluminación, el video se tiene que comprimir mucho y no te van a poder ver mucho mejor. Entonces, recomendación. Bueno, una lucecita. Ustedes me están escuchando bien allí, ¿cierto? ¿Ustedes me escuchan bien ahí? ¿Sí? Déjenme en corazoncitos y me escuchan bien. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Hay streaming donde no se escucha bien. El perro está ladrando. Yo aquí al lado tengo dos perros. Tengo un gato. Estoy afuera en la calle. Bueno, afuera en la calle están haciendo ruido. Lo que quiero decir. ¿Ustedes lo están escuchando? No. Porque yo tengo un micrófonito que compré para asegurarme de que ese sonido ambiente, pues, obviamente no les genere a ustedes el ruido. Ayer en el video, ayer tuve un ruido. Ustedes lo van a empezar a escuchar aquí. Ustedes me dicen si lo escuchan. Ustedes me dicen si lo escuchan. ¿Sí? ¿Están escuchando un ruido ahí? ¿En este momento? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Cómo un zzzz? ¿Sí? Resulta que el audio es muy importante en una transmisión. O sea, el video, la imagen es un 50% y el audio es otro 50%. Pero ojo a lo que les voy a decir. Ojo a lo que les voy a decir. Si el audio, si el audio está muy bien, la imagen pasa a un segundo plano. O sea, a la gente le interesa más escuchar muy bien que ver bien. No sé si usted sabía eso. Entonces, mire que ahí, claro, ahí está. ¿Quién dijo ventilador? No, Carolina, es una dura. Sí, señor. Está sonando un ventiladorcito pequeño que yo tengo aquí. ¿Qué pasa con los ventiladores? Pero es que estoy sudando tanto porque no tengo ventilador. Entonces, ¿qué pasa con los ventiladores? Los ventiladores generan unas frecuencias muy bajas. Y pues obviamente, como estos micrófonos, digamos que están diseñados para celulares, pues obviamente esas frecuencias no las coge y las captura. Entonces, recomendación, primero, iluminación. Segundo, aseguremos la calidad del audio. Un micrófono, este micrófono costó, este me lo regalaron, pero vale uno o dos dólares por Amazon. Entonces los pueden comprar por allí. Ya dejó de sonar el ventilador, ¿verdad? Ya lo dejó de sonar. Necesitamos un estabilizador, ¿sí? Necesitamos un estabilizador, un aparatico que haga que nuestro celular se quede quietico, esté bien, esté bien acomodadito, ¿sí? Es muy importante, a veces la mano nos tiembla mucho, ¿sí? Yo aún siendo camarógrafo, la mano me tiembla demasiado. Entonces, lo que hay que empezar a asegurarse es de que tengamos estabilización para nuestro equipo, ¿sí? Para nuestro celular. Esa es mi otra recomendación. Los que están llegando, estamos hablando de streaming. ¿Cómo hacer un streaming decente, por lo menos, sí? No hacer un streaming al lado de un aire acondicionado, porque esa frecuencia la va a capturar. Si no tienes el micrófono, pues se va a escuchar durísimo por el micrófono del celular. Eh, segundo, tener, bueno, la iluminación. Es muy importante la iluminación, ¿sí? Es muy importante la iluminación, porque sin la iluminación, yo aquí estoy con la luz prendida. Pero yo aún así, aquí tengo una lámpara, ¿sí? Que hace que me vea mucho mejor. Porque yo entiendo de que entre más iluminación haya, pues mejor me van a ver, mejor me van a poder observar. Si me están copiando, denme en interacciones, por favor, colóquenme en sí. Si tienen alguna pregunta en este momento, les voy a recomendar. Este trípode vale 2 dólares. En el centro, aquí en Cali, lo pueden conseguir por 5 mil, por 4 mil pesos. En el gran centro comercial. Este micrófono lo pueden encontrar por 10 mil pesos también en el gran centro comercial. Y, pues, una lamparita. Una lamparita de bicicleta en el centro vale 10 mil pesos. Yo aquí estoy haciendo básicamente con un celular, con mi smartphone de última tecnología. Estoy haciendo una iluminación allí, rellenando. Eso es lo que yo utilizo para hacer streaming. Ahora, eso es lo técnico. No nos vamos a matar la cabeza colocando cámaras gigantes, micrófonos profesionales, no. Entre más equipo ligero tengamos, entre más livianos estemos, pues vamos a estar más seguros. Aquí yo porque estoy en la calle y en este momento, perdón, en la casa, pero cuando salga a la calle yo no puedo salir con todo eso. Entonces nos toca mantener equipo ligero. En una reunión ejecutiva en la empresa, en la organización, nos toca tener un material así más o menos decente, medianamente decente para poder tener un streaming, hablar de nuestra marca, de nuestro producto. Imagínate tú promoviendo un producto y que no te estén escuchando bien, que no te estén viendo bien. Entonces, acordémonos que estamos en la era donde la gente se conecta mucho visualmente y audiovisualmente, entonces, genera el doble en impacto. Así que recordemos que es muy importante estos aspectos pequeñitos, detallitos, ¿sí? Vamos a tener eso en cuenta. Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. Es muy importante que hagamos pruebas, ¿no? Que antes de ir en vivo, empecemos a hacer unos 2, 3 minutos antes o 5 minutos antes una prueba. Hola, sí, se graban. Muy importante que el celular lo tengan en el modo avión, ¿sí? Lo colocan en modo avión para que no les vayan a entrar llamadas durante la transmisión, para que los mensajes de WhatsApp o las notificaciones no les vayan a llegar. Solamente dejan activada la Wi-Fi si lo tienen. Si tienen el plan de datos, entonces eliminan las notificaciones o las colocan en silencio, las desactivan. Entran a ajustes y desactivan las notificaciones. De esa manera aseguran ustedes de que el streaming tenga una línea, una continuidad, perdón, y pues podamos estar riquísimo hablando aquí en este momento. ¿Quiénes están todavía? Lorena, Diana Magali, Carolina, Joanita, Diego Fernando, Diego Andrés, Angélica, Lori, mi esposa hermosa, te amo, soy Antónge, Lorena, Gina Durán, Diego, Juliana RS, Juliana... Bueno, un abrazo para todos ustedes. Feliz año. ¿Ya les di el feliz año? Feliz año. ¿Hasta cuándo da uno el feliz año? Yo creo que hasta febrero, ¿cierto? Hasta el 31 de enero, para ya empezar. ¿Ya hablamos de lo técnico? Sí, yo creo que no es otra cosa. A ver, reviso aquí dentro de mis apuntes que se me escapa. Básicamente es lo que les estoy viendo lo más importante. Iluminación, sonido y... Iluminación, sonido y... Y el celular, que lo tengan muy claro. Que esté cargado el celular. Que esté cargado el celular, ¿no? Un celular para que le aguante un streaming tiene que estar muy bien cargado. Como mínimo, más del 50%. No vayan a hacer un streaming al 30%. No vayan a hacer un streaming al 20%. Angélica, usted está con mi hermano Royce Osamuera del colegio. Ah, no, pues, claro, ya te conozco, Angélica. Por supuesto que te conozco. Claro que sí. Bueno, muy bien. Es muy importante que limpien el lente. Miren, miren lo que va a suceder aquí. Miren lo que va a suceder aquí. Miren lo que va a suceder aquí. Ahí ya me ven, ¿cómo me ven ahí? Ahí ya me ven opaco, ¿cierto? Ahí ya perdí... Ahí ya estoy como opaco. Ahora, voy a limpiarlo. ¿Sí? Vamos a limpiarlo. Entonces, es muy importante que sepamos... A ver... Que sepamos... Este me puede servir. Que sepamos que el lente tiene que estar limpio. Porque si no está limpio, pues entonces se va a ver así pañoso. Ahí ya me volvieron a ver bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Soy un mago. Regáleme, por favor, regáleme, por favor. Me dice, el tenerlo en modo avión no hay problema con el internet. Yo no lo tengo por... Yo no tengo ningún problema. No les estoy chicaneando. Tengo un smartphone de última tecnología, un Samsung S7 Galaxy. Y él me permite a mí eliminar datos y apagar... Ponerlo en modo avión y dejarlo en la Wi-Fi. No sé cómo sean los otros celulares. Creo que el iPhone sí lo permite. Yo tuve iPhone y el iPhone también lo permite. Pero, si no lo permite, les recomiendo desactivar las notificaciones. Con eso pueden arreglar el problema de que les vaya a entrar una notificación push dentro del... El iPhone lo tiene... Claro, el iPhone es segurísimo que lo tiene. El iPhone es una de las... De hecho, el iPhone en este momento tiene una cámara mucho mejor que el Samsung. Aunque el celular... Digamos, bueno, yo era iPhone pero me pasé a Samsung. Eso lo haré en otro streaming. Les diré mis razones. Pero, bueno. Es muy importante. Este microfonito se llama un microfonito de Levalier. O de Solapa o de Corbata. ¿Sí? Si lo piensan comprar. Básicamente, eso es. Ahora vamos a hablar del contenido. ¿Sí? Ya les dije los cuatro contenidos que más conectan. Ya les dije lo técnico. ¿Qué es? Plataformas. Ahora vamos a hablar cómo entregamos ese contenido. ¿Cuál es la dinámica? Y quiero aquí darle un saludo a David Uribe. Porque él es de Smart Vimo. Los invito a conocer a Smart Vimo. Que es la plataforma donde yo me formo. Donde yo me capacito en temas de tecnología, marketing digital. Y ellos crean una guía de ear light. ¿Sí? Ellos digamos que son enfocados en el tema de datos y en el tema de marketing. Pero generan una guía de ear light. Donde nos comparten un script. Para que nosotros podamos tener un excelente... Esto ya es lo último. Aquí ya terminamos. Vamos a acabar. Así que no se me vayan a despegar. Regálenme corazoncitos. Un saludo para todos ustedes. Lorta. ¡Lorena! ¡Lorenita! ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu hermana? ¿Tu familia? ¿Todos por allá? Se me olvidó el nombre de la iglesia. ¿Cómo van todos? Cuénteme. Vamos a hacer la vuelta. La vuelta es así. Tenemos el contenido. ¿Cómo lo vamos a entregar? ¿Cierto? Te lo recomiendo, Caro. Te lo recomiendo. A mí no me están pagando un solo peso por darles publicidad a ellos. Pero te lo recomiendo porque, mejor dicho, es excelente. Es un poquito costoso. Pero tiene un muy buen precio. Los profesores son muy profesionales. Son personas con resultados grandísimos. Y es muy práctico. ¿Sí? Te lo recomiendo. Y a todos los que quieran estudiar. No solamente hay cosas de tecnología. Hay otros. El Mindo también está dando un taller de video. Hay online. Un diplomado. Bueno, muy bien. Preparar el script. Primero hay que tener claro que hay que tener un intro. Un inicio. ¿Sí? El intro, como mínimo. ¿Vieron que me demoré casi 7, 8 minutos? Saludándolos a todos ustedes. Ese tiempo es lo que se demora Instagram, Facebook, Perisco. En conectar con toda la audiencia. Entonces, los primeros 10 minutos son muy importantes. Entablar relación con todos ustedes. ¿Qué hacen? ¿De dónde me ven? ¿Si me escuchan bien? ¿Si me están viendo bien? Eso es lo más importante. Obviamente, saludas. ¿No? Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. ¿Cómo a todos? Estamos en este live. Vamos a hablar de esto. Cuénteme en quiénes se están conectando. ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? ¿Para dónde van? En fin. Ese es el intro. Habla con cada uno de ellos. Por eso ustedes van a ver que en estos streaming siempre en los primeros minutos vamos a estar hablándoles. Bueno, cuénteme, ¿qué hace? ¿Eso nos sirve para qué? Para el que está hablándole al frente, pues obviamente sepa con qué personas está en la sala. Cómo dirigir y enfocar mejor su mensaje para saber si es una comunidad de fotógrafos, de empresarios, de emprendedores, de artistas, en fin. Y poder uno como interlocutor que su mensaje sea un poco más elocuente y sea más directo. ¿Me copian? Bien, la primera etapa entonces es el intro y es eso. Entonces, ¿qué puedes hacer? Saludarlo, bueno, pregúntame de dónde vienen, a qué se dedican, qué hacen. Y de ahí empezamos a la parte, en el minuto 15 más o menos, 12, 13, 14, 15, empezamos a listar el contenido. ¿Sí? Ustedes vieron que yo les dije vamos a hablar de streaming. Vamos a ver la parte técnica, vamos a ver la parte conceptual. Vamos a ver las plataformas, las características, el streaming es esto, les expliqué un poco sobre eso. Entonces, vamos a empezar a listar el contenido. ¿Por qué? Porque si yo no les hago una lista del contenido, el streaming se dispersa. ¿Sí? El streaming se dispersa y realmente, básicamente, pierdo la audiencia y no van a aprender nada. Yo les aseguro que ustedes de aquí se quedan con un 50, un 60% de lo que les estoy diciendo, porque yo les estoy diciendo, miren, en las luces, número 1, las luces, número 2, el sonido, número 3, el celular, número 4, el contenido. Ya hablamos de plataformas, yo les estoy listando el contenido. Es muy importante que entreguemos el contenido listado. Ejemplo, el ABC de la comunicación. El 1, 2, 3 de la economía en estos tiempos. Vamos a hablar de 10 tips, de 10 consejos para poder conectar mejor con el otro. Vamos a entregar 5 pasos para aprender a hacer un plan de mercadeo. Entonces, cuando lo entregamos de esa manera, se vuelve más fácil de digerir y los que nos están escuchando lo procesan mejor. Para nosotros, por supuesto, como interlocutores es más fácil porque tenemos una guía y eso hay que hacerlo y empezamos. Constantemente hay que estar recapitulando. Si ven que ustedes me escuchan y cada vez yo les estoy diciendo, muchachos, vamos a recordar. Esto, ya hablamos de esto, ya hicimos esto, ya hicimos esto. ¿Por qué? Porque como todos se van conectando a diferentes momentos, entonces el que acaba de entrar como Will, como Bolaños, como Fian Guerrero, como Pizzamanía. Entonces, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de streaming. Vimos lo que son plataformas, vimos lo que son la tecnología, en este momento estamos viendo los contenidos y en este momento estamos viendo cómo lo vamos a entregar. Entonces, ya saben, primero intro, saluden, saluden. Segundo, recuerden preguntarles de dónde vienen, listen el contenido, vamos por allí. Cuarto recap, hagamos una recapitulación. Esa es la palabra, recapitular. Caro, Caro estás ahí, Caro está conectado. Un abrazo y un beso para Caro, para Alejandra Filigrana. Las hermanas Filigrana, famosas hermanas Filigrana. Me dice, intro mínimo de 7-8 minutos para conectar con la vida, ¿qué hacen? Saludos, ¿de dónde vienen? Saludos, pregunta, ¿qué hacen? Te permite ver con quién vas y hablar. Eso es, eso es. Eso es colocar en contexto a las personas a las que están conectadas y se van a quedar hasta, ya vamos a terminar hasta el final. Después vamos a hacer el llamado a la acción. Sí, ustedes ven que yo les digo, esto va a quedar grabado y lo voy a subir a YouTube, para que vayan y me busquen en YouTube. Eso queda en mi página web, que es www.profetaloco.com. Esto lo pueden ustedes encontrar. Yo les estoy haciendo un llamado a la acción. En este caso, como me interesa solamente compartir y darles, aportarles valor a todos ustedes, pues no los estoy mandando a que hagan una conversión para yo obtener datos de ustedes ni nada de esa. Yo lo estoy haciendo de manera desinteresada. Después de los 20 días, quizás, con la dinámica que vamos a manejar, ya les dije que estos streamers van a ir a diarios 21 días, lo vamos a hacer de seguidos. Entonces, de pronto sí conectamos con la comunidad porque tengo otro material para entregarles y lo voy a hacer alrededor de todo el año. Voy a dedicarme a entregarles básicamente contenido, 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 lo que yo sé de mi experiencia para que ustedes no se vayan a cometer los mismos errores que yo he cometido. Yo ya los hice por ustedes, así que no vayan a cometer esos errores. Y si ya los hicieron, pues entonces mejoremos todos en el mastermind para que podamos aprender y generar nuevas alianzas y nuevas estrategias. Entonces, después de que hacemos el llamado a la acción, básicamente lo que hacemos es despedirnos. ¿Y cómo nos despedimos? Con preguntas. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes, críticas, comentarios, sugerencias, observaciones? En este momento es la hora de hacerlas. Constantemente hay que estar pidiendo interacción. Constantemente hay que estar pidiendo corazoncitos. Regálenme el feedback para saber si me están viendo bien, si me escuchan bien, si se cayó, si no se cayó. Si pierdemos la conexión, pues es muy difícil volver a recuperarla. Pero durante la transmisión siempre hay que hacer eso. ¿Sí? Recuerden seguirnos en las redes sociales. Recuerden buscar aquí. Recuerden ir allá. Comenten. ¿Sí? Eso es un factor clave. Durante la entrega del contenido siempre hay que hacer énfasis en ese contenido y generar esa interacción. Yo no puedo ponerme a hablar con cada uno de todos ustedes porque si no, entonces me disperso dentro del mensaje. Le doy un saludito rápido. ¿Qué hubo, Carito? ¿Qué hubo, Gigi? ¿Qué hubo, Lorena? ¿Qué hubo, la Uwe? Para que sepan que los estoy viendo y, bueno, son los que alcanzo a ver, ¿no? Pero no me quedo hablando. Ey, entonces, ¿te acordás que en el colegio hacíamos esto? ¿Y qué acordás? No, ya se volvió. Fue un diálogo de dos y no se volvió una transmisión en vivo. ¿Me copian? ¿Sí? Regálenme en corazoncitos, por favor. No todo está desde el principio. Es muy importante eso. No todo está desde el principio. Pero no desde el principio tenemos que tirarlo todo porque finalmente en estas transmisiones a todos nos pasa. Entran y se despiden. Entran y se despiden. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, Caro? ¿Preguntas en este momento, dudas, inquietudes? Tienen en este momento. Quiero que nada más y nada menos que después de este streaming pensemos en qué pasa aquí. Y ya con eso cerramos. Finalmente es que después de la transmisión esta grabación va a quedar grabada. La vamos a compartir. Vamos a estar posteándola en redes sociales, en mis redes sociales. Ayer lancé mi podcast. Quiero que lo escuchen. Ayer hablamos sobre 10 tendencias en marketing digital y en comunicación estratégica. Si ustedes desean, envíenme sus números de WhatsApp. Yo les agrego una lista de difusión. Yo no les voy a agregar a grupos para enviar memes y promociones. No, es una lista de difusión donde a ustedes les va a llegar esta información. Vamos a entregar un formato en audio para que ustedes también lo puedan descargar desde las plataformas como Sprite, Keri, iVoox, SoundCloud, YouTube. Y ustedes lo pueden escuchar en un material de audio. ¿Listo? Señoras y señores, un abrazo para todos ustedes. Preguntas, dudas e inquietudes. Preguntas, dudas e inquietudes. Preguntas, dudas e inquietudes en este momento. A ver, escucho. O felicitaciones. Como no tienen, o bueno, voy a esperar a que lleguen porque también se demora un... El intervalo de relación es casi 8, 7 segundos, 6 segundos. Entonces vamos a dar el espacio. ¿Cómo les pareció? Ya estamos llegando al final, señoras y señores. Ya estamos en el día 8. Muchas gracias, Carito, por estar allí. Y Joanita, gracias por permanecer allí. Porque créanme, yo no soy ni coaching, ni soy conferencista internacional, ni soy nada. Yo soy una persona como de pronto lo puedes hacer tú. Con todas las fallas, las debilidades y las capacidades que definen un ser humano y en su profesión. Con todos los pros y los contras. Pero estoy haciendo esto por propósito de vida. Porque soy un convencido de que de nada me sirve estudiar lo que quiero hacer y lo que me gusta y lo que me apasiona si no lo comparto. Pierde su valor. Y adiós la era de los erudictos. Bienvenido a la era a los que preferimos aprender del otro, del semejante. En esa etapa estamos, esa es nuestra generación. Eso es lo que nos identifica como cultura. Y genial podernos conectar por este medio. Así que, bueno, no, tampoco soy motivador. De pronto me dejo usar para poder dar consejos y me dicen el profeta loco por muchas cosas que han sucedido, que he dicho que han pasado. Así que cuando yo le diga algo a usted, póngale cuidado porque de pronto le puede suceder. Ah, mentiras. Pero bueno, en fin. Mañana, ¿de qué quieren que hablen? Bueno, yo, o sea, tengo una serie de contenidos que estoy compartiendo, pero ¿de qué les gustaría que hablara mañana? ¿Tienen alguna sugerencia? O sea, tengo tres temitas ahí que los estoy preparando. Yo les quería hacer una pregunta. Me quedan tres minutos de emisión rápidamente. Tengo, tengo mañana, tengo email marketing, ¿sí? Campañas de email marketing. No hemos hablado de email marketing, hemos hablado de redes sociales, hemos hablado de Instagram. Bueno, de Instagram, bueno, podemos hablar de Instagram. Generar contenidos de valor en Instagram. Tengo, bueno, no, finanzas personales. Digamos que no tengo esa experticia. No soy coach financiero. Les recomiendo seguir a Carolina, que es financiera y es profesional en finanzas y negocios internacionales. O eres economista, Caro, recuérdanos. Bueno, más adelante, más adelante, pronto, si el destino y si el universo conspira, podemos estar hablando de, más que todo, de cómo a través de tu emprendimiento puedes vivir. Porque eso sí hago. O sea, vivo de lo que yo hago. No hago otra cosa sino dedicarme a lo que sé hacer. En eso me perfecciono, en eso busco especialización, en eso busco aprender más, en eso busco generar valor. Y de eso vivo. No vivo nada, de otra cosa que no sea esto. Entonces, me encanta la comunicación social en todos sus aspectos, sus ramas. Y bueno, también el otro tema que tengo es comunicación persuasiva. Y yo aquí, ustedes me escuchan, yo a veces me como palabras, las dejo a la mitad, me enredo y todo ese tema, porque trato de ser muy rápido. Es un lenguaje, no, pues imaginen yo estuviera aquí hablando muy bien, pausado, cómo les ha ido, cómo han estado, qué han hecho. O sea, supremamente aburridor se volvería esto. Pero, por eso ustedes me escuchan que a veces no pronuncio bien ni nada y no me interesa porque estamos aquí relajados, bacaneados, ¿me entiendes? Entonces, básicamente tengo esos tres temas. ¿Listo? Un abrazo para los que acaban de llegar. No me dijeron, ¿qué les comparto? ¿Email marketing, Instagram o comunicación? Mañana hablamos de comunicación de impacto y mañana entonces sí nos pulimos un poco más hablando de comunicación asertiva para relacionarnos. ¿Sí? ¿Les parece? Coméntenmela allí, regálenme los últimos corazones antes de que se caiga y se corte el streaming. Recuerden que cada streaming queda la posibilidad de tenerlo 24 horas, compartirlo y además descargarlo. Lo que yo hago es eso, descargarlo para poderlo subir a YouTube. Angie o Angélica, bueno, te dije Angie, qué pena, Angélica. Angélica, Instagram, muy bien. Bien, soy Antonio, Instagram, muy bien. Entonces les voy a hablar de Instagram, veo que ya hay dos votos. Hágale, I'll see you tomorrow. My friend, hace rato no he escuchado que alguien me dijera my friend, Carolina. O bueno, por lo menos leí y me imaginé tu voz allí diciéndome. Y lo primero que se me vino fue aquella vez que fuimos al alumbrado y salimos con Marlon, con Pablo. Bueno, no, no me acuerdo el nombre, pero mira, ahí está el recuerdo. Bueno, me despido, señoras y señores. Gracias por todo su atención. Realmente ganó Instagram. Mañana vamos a hablar de Instagram, listo. Vamos a seguir hablando de Instagram. Es la red social reina. Les voy a dar trucos. Les voy a contar los hashtags. Les voy a decir cómo hacer para ganar más seguidores. Yo no tengo muchos. Yo apenas tengo 6,800. Bueno, no, 6,200 creo, 6,100. Entonces les voy a contar qué he hecho, cómo los he logrado, cómo los he conseguido y cómo funciona el algoritmo de Instagram. Les voy a dar esos consejos y tips para que empiecen a crecer. ¿Quiénes tienen más de 6,000 seguidores aquí en este momento en este streaming? ¿Alguien tiene 10,000? ¿Alguien tiene 15,000? ¿Alguien tiene 9,000? Bueno, esa es otra. Me interesa de pronto poder llegar a 10,000 para que genere el swipe. Y les voy a explicar qué hace ese swipe y todo ese tema, cómo funciona. ¿Listo? Así que les voy a compartir mañana sobre Instagram. Y si alguien tiene más seguidores también que se una mañana al streaming. Mañana lo hacemos en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Qué dicen ustedes? Mañana es viernes. Mañana es viernes cultural. Viernes de rumba. Señoras y señores, me despido. Mi nombre es Julián Mauricio Pérez, más conocido como El Profeta Loco. Es un gusto y es un placer que estén conectados conmigo. Gracias por estar aquí. En el 2018 seguiremos haciendo mucho más videos. ¿Te acuerdas del videoblog? En el 2010, caro. Seguimos en el 2018. Mira, 8 años después haciendo más violo. ¿Listo? Muy bien, mañana nos conectamos en la noche. Mañana nos conectamos en la noche también, entonces. Mañana viernes 26 de enero. Después del partido de América nos podemos conectar o antes. Porque mañana creo que juega la mecha. Y cuando juega la mecha, yo soy americano. Para mí la mecha lo es todo. ¿Sí? En el fútbol. A mí, después de que la América juegue, estoy en modo América. Les mando un abrazo, un beso grandísimo. Recuerden, si ustedes no comparten lo que saben, están condenados a quedarse como están. Pero si ustedes comparten lo que tienen aquí en su cabeza y desde su experiencia, están condenados al éxito. Les mando un abrazo, suene como un motivador o vino. Chao, nos vemos.